Hola, bienvenido y bienvenida nuevamente a un episodio de Manifestación Disruptiva con Ricky Bogotá. En este episodio quiero que nos enfoquemos en el poder de las afirmaciones Yo Soy para manifestar riqueza y abundancia en nuestras vidas. Las afirmaciones Yo Soy son declaraciones positivas y poderosas que podemos usar para reprogramar nuestra mente subconsciente y atraer a nuestras vidas aquello que deseamos. Así que te invito a que repitas conmigo estas afirmaciones con convicción y con mucha fe. Repítelas diariamente, en la mañana, en la tarde, en la noche, no importa el momento, solo repítelas y reprogramemos nuestro subconsciente. Preparado, preparada, empecemos. Yo Soy un imán para la riqueza y la prosperidad. Yo Soy la abundancia que fluye hacia mí de manera natural y sin esfuerzo. Yo Soy merecedor de ser rico y abundante en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está abierta a recibir todas las oportunidades que me conducen a la riqueza. Yo Soy capaz de crear múltiples fuentes de ingreso. Yo Soy un millonario. Yo Soy digno de toda la riqueza que deseo. Yo Soy un imán para la abundancia. Yo Soy oportunidades de riqueza. Yo Soy un ser agradecido por la abundancia que se fluye hacia mí. Yo Soy el creador de mi prosperidad. Yo Soy financiera y emocionalmente libre. Yo Soy un ser de abundancia ilimitada. Yo Soy prosperidad en cada aspecto de mi vida. Yo Soy capaz de generar grandes ingresos. Yo Soy el dueño de mi destino financiero. Yo Soy abierto a recibir riqueza en todas sus formas. Yo Soy alineación con la energía de la abundancia. Yo Soy atracción de oportunidades de negocio. Yo Soy éxito financiero. Yo Soy la riqueza que deseo tener en mi vida. Yo Soy un ejemplo de prosperidad. Yo Soy la manifestación de la abundancia universal. Yo Soy el control de mis finanzas. Yo Soy capaz de manejar grandes sumas de dinero con sabiduría. Yo Soy generoso con mi riqueza. Yo Soy constante en mi crecimiento del patrimonio. Yo Soy financieramente seguro. Yo Soy la vibración de la riqueza. Yo Soy un estado de abundancia continua. Yo Soy la abundancia y la prosperidad que inspira a otros. Yo Soy. Yo Soy millonario ahora y siempre. Repite estas afirmaciones con convicción y consentimiento al menos una vez al día. Visualízate viviendo la vida de riqueza y abundancia que estás deseando. Gracias por acompañarme en este episodio de manifestación disruptiva. No olvides, si te gustó este episodio, darle like, suscribirte y compartir con aquellos que están buscando transformar y reprogramar su subconsciente hacia la abundancia, la riqueza y la prosperidad. Recuerda, tú eres un imán para la riqueza. Cree en ti y en tu poder de manifestación.